¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo muy especial, un vídeo diferente. Van a ser retos de fútbol, estoy en Barcelona, en las instalaciones de Gol a Gol. Lo primero, agradecer la disponibilidad, que nos dejen hacer aquí esta auténtica brutalidad que vais a ver a continuación. No estoy solo, ni mucho menos, evidentemente no voy a venir yo de Asturias a Barcelona a grabar aquí, pues, conmigo mismo, ¿no? Aquí va a haber salseo del bueno, traigo el futuro del fútbol. La auténtica realidad del fútbol, lo que se viene, muy potente. Vamos a ser dos equipos, vamos a tener también chavalines que nos van a ayudar, no están aquí ahora porque están calentando muy fuertemente. Así que voy a presentaros a los artistas. Empezamos. En el equipo azul, lateral, una auténtica bestia. Comenta que su pierna izquierda está equiparada a la del mismísimo Roberto Carlos. Miradla. Aquí, hermano. Aquí, hermano. ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo te ves hoy para los retos que tengo aquí preparados? Fácil. ¿Fácil? Va a ver, chaval, como tú, miramos todo antes un crack de crack. Es un tipo, un rinoceronte, una auténtica... ¡Dios! Vaya máquina, chaval. Bueno, evidentemente, sabéis que juegan el Barça, en la selección, y Andaluz, y aquí, bueno, del norte a sur. ¿Sabes lo que te digo? Cara a cara. Pero, yo soy equipo blanco, él es equipo azul y tenemos un equipo rojo. Y vamos a empezar por otro defensa. Mate, aquí. Aquí máquina. La auténtica ensayimada loca. Una bestia. Un auténtico mastodonte. Comentan que su pierna derecha... No, te lo digo, yo una derecha que estoy fuerte. No, pega fuerte. Más de calidad, vale, vale. Nada, mate. Un auténtico máquina también. Barça. A ver, con la selección también vamos a confiar ahí en volver fuerte, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y al otro, tío. Sí, joder, sí, joder, así me gusta. Tenemos estos dos cracks de cracks cara a cara. Yo en el medio, ya venís con. Volvemos al equipo azul. Vamos a hacer el toma y daca. Venga, saltamos de la defensa a la delantera con Abel Ruiz. Abel, Abel mastodonte. Vaya aquí, chaval. ¿Cuántos goles marcaste esta temporada? ¿Cuántos? Pero ya debutaste con el bachazo. Con la selección más, ¿cómo va a ir el europeo? Pues atrevede a decir que vas a ganar el europeo. Vas a traer a España y el europeo desde Armenia. Ya sabéis, chavales, like por esta declaración. Es que yo no puedo deciros más. Internacional, Barça, ya de junto con el primer equipo, un crack. ¿Alguna vez te piché yo ahí de canterano? Me lo delegaba de Villa, tío. Yo ponía Villa contigo y pum, era la transición. Me gustaba, me gustaba. Pero claro, necesitábamos un medio centro para que funcione la transición. Porque tenemos defensas, tenemos un delantero. Y a ver, un medio centro. Llegado desde Alemania. Un auténtico mastodonte zurdo. No la pega fuerte, pero la pega con rosca. Se viene Sergio Gómez, crack de tícones. Este tío, escúchame, los córner, o sea, él no ve gente en el área a rematar. Él ve goles olímpicos, everywhere. Los ve y los veréis. Seguro que los ve. Claro, de verdad. Un crack, ya sabéis, Borussia Dortmund, también está en la selección. Irá el europeo. Bueno, evidentemente, salvo, bueno, mate por la lesión que tuvo. Se les colgó un poco ahí, pero va a volver. Veis los cracks con toda la selección. De verdad, son unos auténticos genios. En la descripción os dejo su Instagram. Tenéis que seguirlos a todos y en su última foto os poned algo. Algo, vengo de parte del Opie. El Opie os crujió, el Opie os humilló, cómo os puede humillar el gordo del Opie. Lo que queráis, ¿sabes lo que te digo? Algo así con cariño, con delicadeza. No sé si estáis preparados. Vamos a empezar por un reto fácil. Va a ser dar toques, una cosa sencilla. Y con unos cornes olímpicos que te gusten a ti, Sergio. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Nada, vamos con los vídeos, chavales. Bueno, señores, primer reto. Empieza la movida. Dar toques. Pero de una manera un poco diferente. Porque estamos Héctor y yo aquí para hacer la vida difícil a esta gente. Equipo azul contra equipo rojo. Si ellos fallan, ganamos nosotros. O sea que somos un poco traviesos y juguetones. ¿Qué hay que hacer? Tienen que dar toques sin que caiga la pelota. Dos minutos a aguantar sin que el balón toque el suelo. Los mayores no pueden dar más de tres toques. Los pequeños podéis hacer lo que queráis mientras que caiga la pelota y no coge la pelota malo, evidentemente. ¿Sí, eh? ¿Sí no? Vale, nosotros a su vez, ¿qué haremos? Pondremos reglas, handicaps. Les complicaremos la vida. Por ejemplo, ¿cómo complicarías la vida tú a tu compañero que tiene que dar un toque al balón? ¿Qué dirías, por ejemplo? A ver. ¿Tres palmadas? O sea, cuando vaya del toque, tras, tras, tras. Vale, pues por ejemplo, lo iremos soltando sobre la marcha. Máximo podremos poner tres reglas de dificultad. En dos minutos lo podemos meter diez porque si no esta gente va a volver a ser otra. ¿Sabes lo que te digo? Pórtate bien, Héctor. Creo que está bastante claro. Si no, vais a ver ahora cómo empieza la movida. ¿Quién quiere empezar? ¿O echáis un pares o nones? ¿O los azules? Bueno, nada, pues venga, llegamos. Primer intento. Equipo azul. Tres, dos, uno, ya. Tres, dos, uno, ya. Tres, dos, uno, ya. Ya están calentadísimos. A ver, chavales. Cuenta atrás. Estamos concentrados. ¿Are you ready? Tres, dos, uno, empezamos. Ahí está. Bueno, esa fue buenísima, ¿eh? ¡Uff! Bueno, 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 bueno. Yo pregunto a aguantarte y es un poco más. Igual dos, tres segundos más aguantarte. Vamos a hacer nota aquí el ambiente, ¿no? Sí, chocay. Buenísima, joder. Creo que lesión. Va. Tres, dos, uno, empieza. La mierda maya. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Animes a probar tú solo, va a ir con la pelada. ¿Eso que me da 43? ¿Lo que no pasa? Héctor, Héctor, demuestra a la gente que puedes dar 43, ¿eh? Que puedes dar 43, tú. ¿No, pero, ¿no? ¿Sí, sí, sí? Entre los dos, cuarenta y tres propias. A ver si no lo ves, tío. No puedes pasar de esta raya, ¿eh? No puedes pasar de esta raya, tampoco. ¡Qué malo! Tío, va, va, tercer intento que la cosa te cae el tanto, va. ¡Solto! ¡Esto no! Sinceramente, ¿el equipo azul? Vale, empate. ¿Ese empate? ¿Queréis una rona del chao? Sí, ¿un último intento para caer el disco? Nada, se calentaron, se calentaron. Pues nada, hay desempate. A ver si no aguanta más dos. ¿Vale? Va, tres, dos, uno. Empieza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Bueno, seis, ¿qué tal? Seis pases, ¿no? Seis pases. Siete, siete, siete. ¿Siete? ¿Cocamos siete? Va, bueno, vale. Va, tres, dos, uno. Ya. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. A ver, digamos que aquí la movida fue la siguiente. En tiempo, el equipo azul lo hizo mejor. O sea, el equipo rojo lo hizo mejor. Pero a toques, lo hizo mejor el equipo azul. Entonces, como aquí el que manda soy yo, porque yo en mi canal llevo lo que me da la gana, ¿Vale? Vamos a dar un empate. Reparto dos puntos aquí. Reparto dos puntos aquí. Reparto dos puntos aquí. La cosa es súper muy interesante. Y no sé qué es lo que tiene ninguno de los dos equipos. Chicos, un poco más de tal, ¿eh? Vale. Vamos a por el segundo reto. Joel, tienes la prisión del equipo rojo. Tu equipo te necesita. Córner Olímpico. ¿Vas a marcar? ¿Tienes dos intentos, eh? ¿Sí? ¿Vas a enchufar? Venga. Ahí va, eh. Ojo contra él. ¡Eh! 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 Un intento, ¿eh? ¡Ojo! ¡Uff! 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 La GoPro ahí atentando. Ya la cae yo bien. No, no me he hecho misión. ¿Qué cae la gente? ¿Qué coño que va a pasar aquí? ¿Qué fue? El césped. Los conos, ¿no? Es que los conos son malísimos. Malísimos. Y, chaval, algo de pegar al balón sabrá, digo yo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. ¿Vas a meter? Sí. De los dos, ¿cuántos vas a meter? Dos. Dos de dos. ¡Sí! Ojo miradme, eh! ¡Ojo! Bueno, la GoPro... Ahí la chupo, eh. ¡Abajo, eh! ¿A quién echamos la culpa? Eh... Claro, la portería es muy pequeña, mucha potencia... Y es lo que hay. A mí me llegaron los rumores de que tú y Vespa, lanzador de córner directos, pero oficial, o sea, tú era entrar, meter un gol olímpico y volar, ¿no? En la santidad del base me contaron que la historia ha pasado. Sí o no. Tengo que mover un poco la portería, para que te quede gastar... Tienes que tener que ver con la final de la charla, amigos. Último minuto y todo. ¡Pum! ¡Uh! Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. De momento... De momento el que más acerco. Pero de largo, eh. ¡Ah! Bueno... ¡Hermano! ¡Uh! ¡Hermano! ¡Eso era porque tenía algo muy pequeño aquí. ¡Eh! Bueno a ver... Aquí... Alguien tenía que meter, no sé si tenemos que hacer muerte súbita o algo, pero... ¡Ay, para guamanes! ¡Oh! ¡¡Ah! ¡Bajaban, vá! ¡Eso es un pequeño! A ver si para tus compañeros les vete mejor de tu perfil logo, ¿no? Se ha sido el mejor. A ver, a ver, me dejas el flamen tú. Venga, dos intentos, ¿eh? Va Sergio, va. ¡Sí! 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 ¡Uh! ¡Al palo, chaval! ¡Al palo! ¡Al palo, un palo! 0-5 por el palo, ¿sí o no? Bueno, ¿podemos dar un 0-5 por el palo? Yo creo, ¿eh? Es difícil, es difícil. No queda lazada un poco. Bueno, 0-5 no está mal, a ver. El reto es un reto complicado. No hay como un bóker de verdad, chavales. El golpeo fue perfecto, así que... Los rojos ya están ganando. 0-5 arriba. Vamos con los diestros. ¿Cómo te llamas? A los ojos de tus fans. Tienes dos intentos, Kim. ¿Cuántos vas a meter? ¿Una? ¿50%? Bueno, pues venga. Confiamos en ti, ¿eh? A ver cómo la entrenamos ahí. Esa rosca mágica. A ver. La idea fue buena. La idea fue buena. La idea fue interesante. Pero hay que cerrar un poco más eso, ¿eh? De aquí. Confiamos en ti. Vamos. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mal pago, chaval! ¡Mal pago! ¡Hostia! Pero muy bien, ¿eh? Qué pena, ¿eh? Ven acá, ven acá. Ahora mismo, el equipo azul es el que más puntos hiciste. ¿Vale? Choco a cinco. Anselmo. ¿Cómo ves esto? ¿Difícil? A ver, por favor. No, no, va. Fuerte. Fue el aire, ¿eh? ¡Qué miedo! ¡Ojo! Bueno, pues... Héctor. ¿Estás viendo el nivel de esta gente? No hay mucho. No hay mucho nivel. Que si te... Si tú ahora mismo metes los tus puntos valentón. Así que... Venga. Tienes que tirar tú del equipo. Si no tienes tú del equipo, no tira nada. ¡Ojo! ¡Un malo! ¡Madre mía! El guante de Héctor. Bueno, como es, la mitad... Bueno, como es, la mitad... Estábamos dando 0-5 por palo. Damos un punto, Héctor, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¡Necito que sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Uf! Bueno, bien, bien. Ahora mismo, un puntazo lleves. Luego, a lo mejor, tengo que tirar yo y arreglar esto. Gracias, tío. No me da la mano. Este chaval... Iker va a destrozar esto. ¿Sí o no? ¿Vas a meter? ¿Sí o no? Sí. Espectacular. Estoy con ti, ¿eh? Tú y todo el mundo con frente ahora mismo. Sí. ¡Va, va! ¡Vamos allá! Fija el objetivo ahí. Hostia. Se pasó ahí. ¿Qué pegaste? ¿Al suelo? ¡No le pegaste al suelo, hombre! ¡Vamos, Iker! Segundo intento. Mira, va con los catarayos, eh. ¡Ahí! ¡Ahí la tienes! Sí. Bueno. A ver. Así que nada. A tope. Hay que seguir entrenando los córner, ¿eh? Abel ya que el tema ahí queda ante el centro. Y... Y él lo de él es rematar los córner. No, tíralos. Sí. ¿Vas a demostrar o vas a seguir haciendo lo que está haciendo esta gente aquí? Bueno, tope lo que hice yo. Bueno, a ver. Confiamos en ti. A ver esa diestra con carbura. A ver. Les botes son muy guapes. Ahora hay que hacer los anes. Asumen. ¡Ojo! ¡Uy! ¿Qué? ¿Está muy cerrado esto? Oye, que el peor del campo aquí, ¿qué? Total desnivelado. Aquejándose la gente. Los profesionales, joder. Es así. ¡Uf! A ver. Pues ahí es que... No es fácil, pero... Quería veros yo a todos los que estáis ahí viendo detrás aquí, ¿eh? Asumiendo retos, ¿o no? Claro. Bueno, pues claro. Hay que seguir intentándolo. Hay que seguir entrenando, ¿eh? Seguimos entrenando. ¡Tú! ¡Haz más carbón! ¡Es que yo tu! ¡Claro! 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 Ya viste lo que anda haciendo por ahí la gente, ¿no? Tus compañeros. Tus colegas. El nivel... Hay que reconocer que... ¡Flof! ¡Flof! Porque ahora tú vas a salir con ese nivel... El nivel lamentable. O sea, esto es antes... Esto... Vamos. ¿Puedes subir ahora mismo? Pero no. ¿O sí? Hostia, sería épico. Sería épico que pegasen el pivote y entraran. Ahí tendríamos que tirar de bar. No sé qué pasaría, pero bueno. ¡Fala! ¡Hombre! ¡Fala! ¡Fala! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡¡Madre mía! ¡Milcado! ¡El 4x! ¡El 5x! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Conseguimos meter un córner olímpico. Bueno, bueno. He tenido lo máximo. Lo máximo. No, no, exactamente. Siempre lo mejor llega al final. Siempre, por eso lo tienen yo. Nada, muy buena, muy buena, muy buena. Hay que ver ahí con todos los marcadores, pero muy bien. El marcador está súper apretado. Tuvimos revisando el bar, tuvimos haciendo cálculos y tengo una presión de la Virgen, mientras que Sergio me repite la portería, ¿vale? A vosotros tranquilos, ya está Sergio. Mira cómo tengo que meter el córner, por favor. Eso no vale. ¿Cómo marco yo ahí? Mira, es que... Es que están temiendo, están temiendo... ¡Ja, ja, ja, ja! Igual está yo, es que... ¿Ablas? ¿A poco...? Nada, tengo la presión. Ahora mismo hay un equipo en cabeza, pero si consigo yo dar al palo o meter, evidentemente, según nuestros cálculos, ganaríamos, si no me equivoco, más o menos. Así que, dos tiros, presión máxima y voy a hacer con lo que pueda. Va difícil, ¿eh? Sorte pequeña la portería. Muy fuerte, ¿eh? Es que yo no calenté, como esta gente que lleva todo el tiempo aquí pegando, ¿eh? No quiero echar... Pero bueno... ¡Nah! Ya lo visteis. Pasó cerca, pero... No puedo ser. Hielo que hay. Vale, tíos, ya visteis los retos. La verdad que... El nivel está... ¿Cómo está el nivel? El nivel está que... A ver, estamos calentando. Esto va por procesos. Vais a tener más vídeos. Así que, estad atentos al canal. Evidentemente, no tengo que decir yo que se suscriban porque todo el mundo lo sabe, ¿o no? Y los likes, tíos... Joder, mira. Uno, dos, tres, cuatro. Mínimo... Cuatro mil likes, tío. Mil por cada uno. Yo ya ni me cuento, ¿sabes lo que te digo? Mira, campanita como Isabel. Que sin campanita no avisa, hermano. Tendréis próximos vídeos con estos cracks. Más retos, más difíciles. Esto era de transición. Así que... Nada, chicos. Muchas gracias. Mucha suerte para los próximos retos. ¡Nos sigan en Instagram, joder! ¡Vamos! ¡Nos sigan en Instagram!